Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este nuevo formato, en este nuevo escenario y con un nuevo corte de cabello. Y es que Leicester City ha ganado la Barclays Premier League temporada 2015-2016 sorprendiendo a más de uno y dejando sin cabello, probablemente a más de uno. El Leicester nos acaba de regalar una de las historias más hermosas en la historia del fútbol, en la historia del deporte mismo y no queda más que agradecer a ese equipo, a todos y cada uno de los jugadores, a la afición, a todos los que están involucrados en el club por esta gran historia. Si eres nuevo en el canal y después entras a ver estos videos y Carlos tenía cabello y en este video donde debuta este nuevo formato, esta nueva idea, no tiene cabello y es que en redes sociales, el 14 de diciembre de 2015, cuando Leicester estaba como líder en la Barclays Premier League, yo dije, si Leicester gana la Barclays Premier League, me rapo. El día de hoy que estoy grabando este video, que es un día histórico, 2 de mayo del 2016, el Leicester City hizo eso mismo, ganó la Barclays Premier League, sorprendió y no solo eso, son tantos factores que lo hicieron tan hermoso. Uno de ellos es que si mi equipo, Chelsea, hacía que Tottenham, el más cercano perseguidor de Leicester, dejara de sumar 3 puntos, el Leicester se coronaría campeón. Lo genial es que el Chelsea ganó la Barclays Premier League la temporada pasada y ahora le pasó la corona al Leicester. Fue increíble, fue maravilloso, son tantos adjetivos con los que podemos describir este título, pero solo queda agradecer una hermosa temporada de Barclays Premier League, queda definir el descenso, pero fue mágico y me alegra haber cumplido esta apuesta. La iba a cumplir, o sea, la cumplí y ahora quiero explicar un poco por qué se dio, porque en ese momento yo decía, wow, un Leicester, que es un equipo que yo pensaba que iba a salvarse por poco el descenso, muchos pensaban que iba a descender después de que Ranieri fracasara con la selección de Grecia, decían, este Leicester nadie le daba una oportunidad. Hubo algunos, hay casos de personas que apostaron, ahora obviamente a su equipo, tal vez solo de, bueno, voy a escoger un equipo y voy a apostar, pero este es un hecho sin precedentes. El que haya dicho, yo dije que el Leicester iba a quedar campeón de la Barclays Premier League, está mintiendo. Fue simplemente mágico y en ese momento decía, si la gana, voy a hacer algo impresionante, ¿no? Porque esto es impresionante, el cabello es una parte que me gustaba mucho, lo cuidaba mucho, lo voy a seguir cuidando obviamente, pero de aquí a que me crezcan unos cuatro meses, yo creo. Bueno, habiendo dicho todo esto, en este nuevo formato de videos, en este escenario que he construido con algunos de las bufandas a los estadios a los que he ido, voy a estar presentando algunas de las noticias, por así decirlo, o los momentos más importantes de la semana, sobre todo del fútbol. Si llego a construir algún otro escenario como este, sobre otros deportes, o a lo mejor uno más mezclado, se va a dar en eso, pero ahora solo vamos a estar hablando de fútbol, por ejemplo, este hecho sin precedentes del Leicester City campeón, y yo rapándome, si llega a descender un equipo de la Barclays Premier League, por ejemplo, Newcastle, a lo mejor hablemos de eso, el que gane la liga, la BBVA, seguramente también hablaremos de eso, esto será prácticamente una vez por semana, todo depende, UEFA Champions League, todo depende, todo depende, espero que les guste mucho esta nueva sección, la sección de comentarios, ¿qué opinan de mi nuevo corte de cabello? ¿Qué opinan de esta idea, de este formato que he presentado, de esta escenografía que he preparado? Y pues nada, solo queda agradecerles a todos los suscriptores que tenemos en Casa Deportes, a toda esta familia, esta comunidad que se ha formado, y este hecho de Leicester City como campeón, es algo increíble, y es algo que me juega sin cabello. Pues eso es Toño por este video, muchas gracias, ya sabés qué hacer, si te gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras, y que ahí, nos olemos. kinder然, si, ya, ya, éste, ya vi tantito, no quería ver. ¿Nos quería ser? ¿O qué, bro? ¿Dijate al final? Bueno, ya, 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 ya. ¿Ya, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. traigo la cresta la cresta